El texto de primera instancia penal llevó a cabo la audiencia de oposición a la desestimación y aceptó mi petición para que se reactive una denuncia que presenté contra el fiscal Rafael Cucuchiche porque reveló información confidencial. El fallo es una muestra de que el Ministerio Público no investiga los hechos de los que somos víctimas las personas criminalizadas y además de eso nos persigue ilegítimamente y protege a los funcionarios que nos han causado demasiados agravios y violaciones a nuestros derechos fundamentales. En la paupérrima investigación a la que me opuse, la Fiscalía únicamente pidió información del lugar en el que desempeña funciones Rafael Cucuchiche, que es notorio, que es jefe de la FECI y una respuesta de la Dirección General de la Policía Nacional Civil en la que manifiesta que carezco de antecedentes policíacos, obviamente porque nunca he sido detenido. Esas fueron las únicas diligencias que realizó la Fiscalía por la querella que presenté y eso lo que hace es reafirmar las contradicciones entre lo que obra en la investigación y el discurso de un fiscal, quien indicó que solicitó la desestimación porque para viabilizar la misma debía haber elementos de convicción. Esto lo que implica es que hay que hacer sobreesfuerzos para que el Ministerio Público investigue y deje de proteger actores como Rafael Cucuchiche, que tanto daño le han hecho a la justicia y por ende a la democracia. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.